¡Eh, eh! ¡Achórate, achórate! ¡Chúpate la plata! ¡Goza la vida! ¡La vida es una sola! ¡Adiós 15! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós 15 Producciones! ¡Buena Luchito! ¡Gloria en r ¡Eh, eh! ¡Joder! ¡Wena Luchito! Mirá que fácil de leer... ¡Qué fácil de vivir! ¡Qué fácil dearlo con el mil II 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 IIии ¡Qué fácil de hablar con el mil II 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 III ! ¡Buena Luchito! Sigue la rumba, sigue la rumba La gente de Rico Churrillo Campeona 5 de mayo La blanca Es fácil de leer, es fácil de vivir Es fácil de leer, es fácil de leer Que es de mi vida y ser feliz Que es de mi vida y ser feliz Mi única fortuna es la luz del sol Me sumiste en casa, reina de amor No tengo dinero, soy un pueblo No tengo dinero, soy un pueblo Pero aún así, 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 traba un poco valor Traba un poco sabor Huele, 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 huele Huele, 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 huele ¡Chaparo! Huele, 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 huele Soltero Bolena le equipa la marcha Bolena le equipa el país El día seria Tarnocha lo máximo Buenas Max Noville Alanda 12 de noviembre Fuera La gente Villa María La gente Pamplona 12 de noviembre Ahora es el celular qué triste boca sonido Ahora soy celular qué triste boca sonido Me triste busca sus hijos y vos de vos la encontrarás Me pregunto al destino, me paso con mi camino Me paso con mi camino, me paso con mi camino Que un día me marché, dejando a mi esposa y por su vida A mis hijos un amor por parecer Y nos vamos a la veterinaria de Cartagena Elías de Cartagena Nos vamos a la... todos los perros a la veterinaria de Cartagena Rar, rar, rar Oye Pirulais Buena el... ... 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